El compromiso se agiganta con nuestro pueblo. No dar descanso a sus brazos, ni reposo a sus almas, en el cumplimiento de la tarea sagrada de dedicarse por entero a la lucha por la salud preventiva, salud integral. Cumpliendo con una deuda social, venimos dando atención a través del 1x10 del Buen Gobierno con el Plan Quirúrgico Nacional, desplegado en diversos centros de salud de portuguesa. Con Nicolás Maduro, Primitivo Cedeño, el Ministerio del Poder Popular para la Salud y los alcaldes bolivarianos, trabajamos juntos por cada latido.